En un bar de mi barrio que no quiero recordar De a mi novio besando a mi amiga El dolor de saborear, veneno tan letal Perder tiempo en los seres que quería Y con mis ojos no proveré un cuento de papel Y reina de días, yo que creí La reina de nada, en lo que fui Absoluta de mi tierra, así me sentí Perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Y definitivamente te pedí más de una explicación Estás loca, eso me pidas Y volví a creer en este cuento de papel Y alejarme de esas tonterías Y por mis manos no romperé un cuento de papel Y reina de días, yo que creí La reina de nada, en lo que fui Absoluta de mi tierra, así me sentí Perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Y definitivamente recordé que quise ser feliz Hay alejarme de eso, no romperé un cuento real Y yo te creí, la reina de nada, yo te fui, absurda felicidad, así me sentí, de vida en un cuento real. Y yo te creí, la reina de nada, yo te fui, absurda felicidad, así me sentí, de vida en un cuento real, señoras, esto se acabó. Gracias.